El IBEX 35 sube este jueves mientras sigue muy pendiente de la situación en Oriente Medio. Y es que la tensión geopolítica está marcando la semana y ahora la atención se centra en la posible respuesta de Israel a Irán después del lanzamiento sobre su territorio de 180 misiles balísticos por parte del país persa. En este sentido, Estados Unidos está negociando con Israel para que la respuesta sea selectiva y no provoque una represalia aún mayor por parte de Irán que eleve aún más el escenario bélico en la región. Junto a la geopolítica, los inversores también están muy pendientes de la macro, sobre todo después de que el IPC de la eurozona de septiembre, que se publicó este martes, ha aumentado las posibilidades de otro recorte de tipos por parte del Banco Central Europeo este mes, lo que ha hecho caer a los bancos. En esta sesión, la agenda ha incluido los precios de producción de la zona euro, los PMI servicios a ambos lados del Atlántico y los datos de paro semanal en Estados Unidos, mientras que todas las miradas están ya puestas en el informe de empleo estadounidense que se conocerá este viernes.